Era por la madrugada cuando asomó a su morada Un tipo que lo conocía Diciendo que le prestara las congas que él querría Un tipo dijo otra vez, las congas la me prestará Porque por la madrugada vamos a formar un ven Plaseó la petición el consorte de los cueros Y por culpa del cuadrero las congas daba intuición Todo comenzó como una amistad Y hoy en la conga la canse hoy fue a parar ¿Qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa Fue por la madrugada que se cuadraron Va a coger las congas prensa ¿Qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa Que la conga está prensa Y mira como dice El cual que mantiene Y se la llevó No tuvo por más ¡Vamos! Se goza pero se sufre ¡Vamos! Plaseó la petición el consorte de los cueros Y por culpa del cuadrero la congas daba intuición y huyelo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa El cual tiene ayer y llegó a la parcela Doñó la conga y la metí en esos que llaman la perrera ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa El lindo quien fue que la compró Cada su dinero, caballero, era el juzgado La conga está prensa La conga está prensa La conga está prensa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa El chino se quedó con un gran dolor ¿Por qué será? Que la conga está prensa La conga está prensa El cual tiene ayer y se la llevó No tuvo, no tuvo, no tuvo, no tuvo ¡Oh! Pasión ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la conga está prensa La conga está prensa La conga está prensa La conga está prensa